La molestia de los vecinos de Atenas tendrá que mantenerse al menos tres meses más mientras se inician los trabajos para habilitar la salida del tramo hacia la ruta 27. Los problemas principales son tres. El enorme derrumbe que tiene casi un año de interrumpir el paso sobre la nueva ruta, una salida de 100 metros entre la autopista y el centro de Atenas que está aún en lastre y la falta de un puente peatonal. Yo soy uno de los directamente afectados, más 600 trabajadores que trabajan ahí en la planta Ricura y somos 90 casas de la comunidad que quedó, que por cierto nos dicen el barrio abandonado. No era nuestra intención llegar a hacer este tipo de manifestaciones, sin embargo el mismo gobierno nos obliga a tomar esta decisión. Los vecinos de Atenas están pagando injustamente un peaje que no les satisface la necesidad. Recordemos que una infraestructura pública o un servicio público está ahí porque el usuario lo necesita, no porque el concesionario necesita invertir en la infraestructura o porque el Estado se le antojó hacer una carretera. Ya los terrenos para concluir lo radian en los últimos 100 metros, ya están concluidos. Y esperamos que el concesionario a más tardar en la tercera o cuarta semana del mes de junio esté realizando los trabajos ahí. También les expliqué a la comunidad de Atenas que cumplimos la expropiación también en la zona donde está el derrumbe y esperamos para esta semana un informe de nuestra supervisora sobre cuál es la solución del sitio. La analizaremos y se la comunicaremos al concesionario. De momento los vecinos aseguran que darán un tiempo prudencial para empezar a ver los cambios. De lo contrario no descartan retomar las protestas.